Hola, hola, hola. Bueno, pues hoy os traigo otro cuaderno de química orgánica de cosecha propia, en el que, pues bueno, es un libro, es un cuaderno de química orgánica que estudia los diferentes grupos funcionales con su reactividad y en el que he insertado los enlaces a los vídeos, de manera que podéis acceder quizá de forma más cómoda a los vídeos del canal y al mismo tiempo vais a poder ir estudiando cada uno de los temas y las reacciones, los mecanismos, pues con un cierto orden, ¿no? Lo hice para que tuviéramos el material un poco más ordenado. Y lo podéis descargar desde química orgánica NET o química orgánica ORG, dejo en la descripción del vídeo, dejo el enlace para que sea más fácil el descargarlo. También lo podéis encontrar, si queréis, si tenéis la aplicación Google Play, lo podéis descargar con esa aplicación al móvil y, bueno, se lee bastante bien. Se puede leer perfectamente en el móvil. También, si queréis, podéis descargar este de nomenclatura de química orgánica. Y, bueno, solo un pequeño comentario sobre el libro porque sé que estáis muy atareados con exámenes y os doy mucho la lata. Pues nada, se van estudiando las diferentes funciones orgánicas, empezando por los alcanos, alcanos y cicloalcanos, su reactividad, etc. Bueno, los tipos de alcanos, metí algún modelo molecular para que sea un poco más ameno y aquí tenéis el enlace que, pinchando en él, pues vas al vídeo sobre este punto de tipos de alcanos o el punto que corresponda. Están ahí todos los vídeos insertados. Propiedades físicas de alcanos, etc. Bueno, los cicloalcanos, pues igual, muy parecido al cuaderno de nomenclatura que os comenté el último día, que os dejé el último día, y con sus enlaces igual que en ese otro cuaderno. Nomenclatura de cicloalcanos, etc. Bueno, y así pues encontramos reacciones de halogenación, el mecanismo de la halogenación radicalaria. Bueno, creo que se ve bastante bien y he intentado hacerlo lo mejor posible. Los enlaces ahí incrustados. Sí, hay enlaces que son accesibles para los que sois miembros del canal porque, bueno, sabéis que el canal no tiene algunos vídeos que os reservo para vosotros. En principio, todos los vídeos que voy subiendo son accesibles para todos los suscriptores y aunque no se sea suscriptor, pero ya después, pasando unos meses, voy pasando ciertos vídeos a exclusivos para los que sois miembros del canal y contribuís, bueno, con el canal. Las reacciones de sustitución y eliminación, bueno, pues igual, sí, en verde, vídeos accesibles para todo el mundo y los que están en rojo, pues son accesibles para los miembros del canal. Bueno, mecanismos y demás. Y así, porque la orgánica es muy amplia, todos los libros de orgánica son muy amplios porque, bueno, hay mucha reactividad, muchas funciones orgánicas y es una materia que da mucha guerra, requiere mucha cultura, indudablemente. Pues así vamos viendo todos los temas, alquenos, reacciones de alquenos, alquinos, los sistemas alílicos, reacción de dielsalder, el benceno, los sistemas aromáticos, ¿no? Con sus reacciones, bueno, primero nomenclatura, después regla de Huckel, etcétera, ¿no? Las reacciones de halogenación, nitracción, sulfonación, con los mecanismos, reacción y su mecanismo debajo. Lo he puesto sin colorines para que sea un poco más, que no sea tan aburrido, ¿no? Todo en el mismo color, entonces, pues bueno, le he puesto ahí un poco de... Y después pasaríamos al diidos y cetonas, el grupo carbonilo, también con una reactividad muy extensa, de los grupos de mayor reactividad, formación de cianidrinas, el mecanismo de la reacción, con sus etapas, la reacción de Bittig, reacción de Bittig, su mecanismo, etapa 1, etcétera. Si encontráis alguna errata, que seguro hay más de una, me dejáis en los comentarios cualquier mejora que os parezca conveniente. Me lo ponéis ahí en los comentarios. Los enoles y enolatos. Bueno, y así ya está. Bueno, hay unos temas al final. Compuestos disfuncionales, aminas, está toda la orgánica. No metí los azúcares y aminoácidos que podrían ir aquí también en este cuaderno. Quizá los deje para otro cuaderno de orgánica avanzada. Y aquí incluí un poco de espectroscopía. El IR, espectroscopía infrarroja, que es lo que estamos ahora viendo en el canal. Aquí tenéis los modos de vibración. Este cuaderno, el primer vídeo que hice, de la espectroscopía infrarroja. Estoy ahora subiendo más, pero no los he añadido todavía. Este cuaderno, pues bueno, cada cierto tiempo podéis pasar por la página y descargarlo, porque puede tener actualizaciones. En la primera hoja indico siempre la fecha de cuando lo compilo. Y puedes comparar, si queréis, pues comparáis un poco, comparáis el cuaderno que tenéis con la actualización que hay en la página. O con el cuaderno que hay en la página. Si veis que es de una fecha posterior, el que hay en la página, pues es que el vuestro está anticuado. Hay alguna corrección, algún enlace que he añadido, alguna cosa, ejercicios, tal. Porque esto está en continua mejora o en continuo progreso. Bueno, pues eso es todo. Un poco de espectroscopía al final, infrarroja y IRMN de carbono 13 y de protón. Bueno, nada, pues espero que sea útil, que sirva un poco para tener los vídeos más ordenados y se pueda acceder más fácilmente a ellos. Y así podéis ver mejor lo que hay en el canal, ¿no? El material que tenéis en el canal. Y, como digo, os queda el enlace para descargar el cuaderno en la descripción del vídeo. De todas formas, están, tanto el de nomenclatura como este, están en las páginas de Química Orgánica ORG y Química Orgánica Neta. Ahí es donde subo todo lo que hago, ¿no? Todo el material está ahí en esas páginas. Bueno, pues nada, gracias por ser parte del canal y por ver los vídeos, que sois la razón para hacer estas cosas, ¿no? El que estáis ahí detrás siempre comentando y, bueno, eso es lo que anima a hacer estas cosas. Sin vosotros no tendría ningún sentido, por supuesto. Así que gracias, gracias a vosotros por estar ahí.